Hola, buenos días. Les hablan antes de las Marinas News. Y conmigo se encuentran a Silvia y a Patricia, que dan paso a presentar las noticias de hoy. En estos momentos tenemos el fin de la noticia de la astronomía. Y lo cierto es que el espacio vuelve a muchos cinco minutos. Nuestros enviados espaciales nos las cuentan. La Casa de Informa, Gabriel Soriano Sánchez, La Voz de Almería, investigación 31 de lunes de 2021. Los trabajadores y observadores de Almería, Barcelona, Cadecañera, están investigando cómo ve a la estrella simulando estar en el espacio. Dará su fin el 31 de lunes de 2021. Hola chicos, hoy estamos con la noticia de la film y es sobre una bola de fuego. Los observadores de Calaracto descubrieron un estrello en el cielo, que procedía de uno de Taurito. Una bola de fuego cruzó este sábado el cielo del tecno más accidental de Andalucía. El estrello pudo apreciarse en torno a las 5 y 20 horas del pasado día 16 de enero, cuando fue registrado por los observadores astronómicos de Calaracto, Almería, Sevilla, Sierra Nevada y La Ita, Valería. En la capital de Andalucía, el proyecto de SMART del Instituto de Astronomía de Andalucía, captó el recorrido de este haz de luz, tan luminoso que fue visible a más de 500 kilómetros de distancia. La roca, que dio origen a este fenómeno, entró a la atmósfera de la Tierra, versos de 1, 104.000 kilómetros por hora. Hoy en parte 506 voy a presentar la noticia de cometa y son cometa y son un cometa cubierto en la África Solar. Las previsiones más optimistas apuntan de que habría probabilidad de que se convirtieran los más brillantes varias decenas de años. El cometa se desvaneció dándole a NASA la confirmación de la desaparición del cometa ISON. La descubrieron Vitaly Nevsky y Artyom Novicham. Fue descubierto el 21 de septiembre de 2012. Fue descubierto en el observatorio ISON en Rusia. Pudo darse gracia al telescopio de 40 centímetros por la trayectoria hiperbólica, lo que sugiere que haya sido adelantado en fecha relativamente elegente de la nube de hoy, haciendo su viaje hacia el Sol. Otras informaciones apuntan de que antes de su destrucción, se preveía que alcanzaría la máxima proximidad a la Tierra, 64 millones de kilómetros. Estaba previsto cruzar el cometa ISON. El primer eclipse solar del año será el 10 de septiembre de 2012. El 10 de septiembre de 2012 nos permitirá un eclipse total de nube. Las superlunas se forman cuando la nube está en su punto más cercano de la Tierra. Podemos verlas el día 27 de abril, el 26 de mayo, estará acompañada un eclipse total de nube. El primer eclipse solar del año será el 10 de junio. Y el 19 de septiembre de 2012, sucederá un eclipse de luna. Finalmente, un eclipse total de mar entre el último momento será el 4 de diciembre. Con esta información, vamos a empezar a investigar nuestro trabajo. Desde la sección de energía, nuestros reporteros han enviado una gran selección de estas. Algunos nos alegrarán por la bajada de precios y otros nos sorprenderán. ¡Adelante, compañeros! Se ha declarado un incendio que ha producido daño en la pared de ambientar el fuego. El fuego se ha producido el 22 de enero de 2021 a la 19.02 hora. Los papeles vieron rápidamente, pero el fuego iba avanzando sin parar y no lo podían controlar. Las personas en vez que han estado muy asustadas y nerviosas. La gente está estabilizando, controlando y intentando extinguir el fuego. Las causas del fuego aún se desconocen. Un fabricante italiano ha creado el exe solar, la revista de Islas Marinas. Energía, 7 de febrero del 2021. El fabricante italiano dice que será perfecta para proyectos arquitectónicos. Escrito por los trabajos de la Fontana, edición 1. Un fabricante italiano ha creado una máquina de panel fotovoltaico y dice que va a ser un avance muy bueno para los proyectos arquitectónicos. La energía solar fotovoltaica consiste en la conversión directa a la luz solar en energía electrónica. Los rayos del sol impiden sobre la célula fotovoltaica que forman el panel solar. Esta sustancia, cuando reciben los botones de la luz, produce una mayor lente de electrones, corriente electrónica. La máquina de dará servicios de Valencia a toda España y Portugal, a partir del 1 de enero. El exe solar ha nombrado como director a José Luis Martínez Rivero, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector fotovoltaico, como director de desarrollo de negocio y gerente. Así es el exe solar. Buenos días, hoy en Informativas de la Mañana traemos una noticia que ha sucedido el 2 del 2 del 2021. Esta noticia se titula Placas Solares en Jaén. Construyen placas solares en Jaén. Parece ser que estas placas solares se han construido en la Universidad de Jaén el 2 de febrero del 2021. Ha sido para conseguir electricidad sin pagar. Después de un tiempo construyendo las placas solares, por fin han podido experimentar la función de las placas. El objetivo es que la energía sea limpia por lo menos un 50%. Una vez hecha la prueba, el alcalde de Jaén ha decidido ponerle una placa solar a cada casa, para tener energía limpia y no contaminar más. Estas son las solares del alcalde de Jaén cuando se inauguraron las placas solares. Es un honor ofrecerle luz limpia a mis queridos ciudadanos. El objetivo se ha logrado y ahora todos los ciudadanos no pagan por la luz. Aquí os mostramos una imagen de las placas solares que se han construido en la Universidad. Buenos días, hoy os voy a presentar una noticia de la Universidad de Jaén. Hace 27 días, en la Universidad de Jaén, usa los novedosos módulos solares que aprovechen la luz reflejada. La energía limpia procedente del desarrollo de infraestructuras de barreras acústicas varias, para implementar el producto hecho en cada país con sus propias características. Hay muchas personas que no lo pensaban igual. Son las políticas que no lo ven necesario y no les quieren dar permiso para usar esos módulos. Después de unos días, el ministro piensa mejor y al final les dejó usar los módulos de energía limpia. Los encargados de la Universidad le dieron la gracia y le dijeron el porqué era tan importante esa energía. Le dijeron que porque permitan ir al aire y al ruido de la carretera a la que se produce el explícito. Adiós. La Marina Sunil, Energía 2 del 2 del 2021. Carretera de detenimiento. Una empresa española entrega una carretera que de misiles mueve y genera calor. Autorraje de viviendas. La carretera cuenta por una condición de agua instalada bajo la banda de rodaduras. Porque con ello se puede nutrir parte de las necesidades de calificación de los dispositivos. Por lo que la empresa en Colombia apoye en marcha la lembrancia, una carretera que se saca de recibir nivel. Una empresa española para guardar. Buenos días, ciudadanos. Hoy estamos aquí en Noticias Laura y os voy a presentar la noticia de los desafíos de la energía. La energía se produjo el 5 de enero de 2021. El modelo de energía española presenta grandes desafíos en relación con las emisiones del dióxido de carbono CO2, el impacto medioambiental y la evidencia. Aquí estos son algunos modelos de los mavinos que producen energía. La energía es algo fundamental. Lo necesitamos para bastantes cosas. Es el desarrollo que sostiene la ciudad después de los países. La energía consume mucho gasto para el mundo y las personas. Las nuevas políticas medioambientales de la Unión Europea están obligando a los países miembros a apostar por energías más bajas. Actualmente las energías renovables solo representan el 10% de lo que baja la energía. España intenta que consumamos menos energía de la que ya hacemos. Y en estos últimos años vamos a intentar producir menos energía para que haya menos gasto. Y aquí se termina la noticia de la energía. Y aquí se termina la noticia de la energía.